La Princesa Rosa del Mar Leyenda Clásica de Oriente Hubo una vez en Oriente un rey que, aunque gran conquistador, rico y famoso, vivía triste en un soberbio palacio, que había mandado edificar en una isla solitaria. Y sucedió que, un día, llegó al palacio un traficante de esclavos, quien presentó al rey una hermosa esclava. Prendado de su belleza, el rey, lleno de alegría, se casó con ella, le regaló costosos vestidos, le dio las mejores habitaciones del palacio, todas ellas con ventanas hacia el mar, y puso a su servicio un centenar de criados y doncellas. Pero, cosa extraña, la esclava nunca le hablaba al rey, ni a ninguna otra persona, y se pasaba los días sentadas en la ventana, contemplando el mar. Pasó un año, y el rey, loco de alegría por el nacimiento de un hermoso heredero, se arrodilló a los pies de su esposa y le dijo tiernamente, Oh, mi amada reina, ¿por qué no me hablas nunca? Solo falta, para colmar mi dicha, una palabra de tus queridos labios. Le sonrió la esclava, y, al fin habló. Rey mío y señor, cuán bondadoso y tiernamente me has tratado, desde que te fui presentada como esclava, pero piensa qué tristeza tan profunda debe sentir una princesa al ser vendida como sierva. ¿Cómo? ¿Eres una princesa? exclamó el rey. Soy la rosa del mar, respondió con dignidad, y mi hermano, el rey Selak, rige los más vastos dominios de las profundidades del océano. Por desgracia, tuvimos una guerra. El último año fueron invadidas nuestras comarcas, destruido nuestro palacio, y temiendo que yo cayese a las manos del enemigo, mi hermano se propuso a casarme con un príncipe de la tierra. Enojada por tal proposición, subí del fondo del mar, y al llegar a la tierra me encontré en la orilla de tu isla. Y al llegar, y ahí me vio el mercader, que me capturó, y a quien enseguida me compraste como esclava. Sin embargo, sin embargo ya ves que no te he tratado como tal, le respondió el rey. Cierto, contestó con dulzura la rosa del mar. Y en el que me hayas hecho tu reina, y amado tiernamente, es lo que me ha impedido que volvieras al mar, junto a mi hermano, como era mi intención. Pero ahora que tengo un hijo, avisaré a Selag para que lo conozca. Acto seguido, la princesa rosa del mar, ordenó a un criado que trajera un bracero con carbones encendidos. Tomó luego un poco de polvo de aloe de una cajita, y lo echó al fuego. Al levantarse el humo, y escaparse por la ventana, pronunciaba palabras en un lenguaje extraño. El mar comenzó a hincharse, se dividieron las ondas, y por entre ellas avanzó un hermoso joven ricamente vestido, con una corona en la cabeza, y fue acompañado de una brillante cognitiva de damas y cortesanos. Al llegar a la isla, el apuesto joven, que no era otro que el rey del mar, se encaminó a las orillas. Con su brillante, se quitó al palacio. Oh, mi amada rosa del mar, dijo el ver a su hermana, ya he vencido a todos nuestros enemigos. Puedes, por tanto, volver al palacio, y casarte con un príncipe del océano. Eso no puede ser, ya estoy casada, mi buen Selag, dijo la princesa rosa del mar. Aquí tienes a mi esposo, el rey de Persia, y a nuestro hijo pequeño. Tomó Selag al niño en sus brazos, y, con gran espanto, el rey de Persia, saltó por la ventana, y se sumergió en el mar con el pequeño príncipe. No te asustes, dijo la reina. Selag no ha hecho más de lo que yo intentaba hacer. Desea saber si nuestro hijo puede vivir debajo de las aguas, como toda la gente de sus dominios submarinos. Así fue, a los pocos minutos volvió Selag, trayendo en sus brazos al niño que sonreía. Había podido respirar en el agua salada, tan fácilmente como en el aire. Hoy es un día de prodigios, dijo el rey de Persia, y si no hubiese visto con mis ojos todas esas cosas, nunca las hubiera creído. Al rey de Persia le fue siempre imposible descender al fondo del mar, y a visitar a los maravillosos reinos submarinos, pero su hijo y su esposa le consolaron contándole las extrañas historias de aquellos paisajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!